Música Buenas vecino, ¿cómo ha estado? Buenas, ¿cómo van niñas? ¿Cómo va el trabajo? ¿Ya terminando o todavía no? Norela Ibargüen es una chocobana madre cabeza de familia que decidió montar su propia empresa. Ella es una de los 963 microempresarios del país que hacen parte del programa Mi Pime Digital, adscrito al Ministerio de las TIC. Todavía recuerda con cierto desagrado el incidente que tuvo con unas compañeras de trabajo, situación que la llevó a crear Nores por Confecciones, su propia microempresa. Dije que nosotros no íbamos a quitarle el empleo a nadie, que nosotros estábamos capacitándonos como algún día ellos lo habían hecho, y que yo no iba detrás del empleo de ninguna porque yo iba a crear empresa. ¿Cómo vamos Marjorie? El inicio fue duro. Con sus ahorros compró sus primeras máquinas de coser. Adejó su casa como taller y empezó la odisea. Su especialidad, la ropa infantil. A pesar de los primeros pedidos, no tuvo en cuenta adelantar una producción rigurosa y mucho menos se preocupó por llevar las cuentas de su negocio. Coloquemos aquí lo que es de estampado y voy a revisar el corte. Con cuadernos, sí, cuadernos, libretas, anotábamos lo que era la venta del día. También anotaba de pronto lo que gastaba en telas, pero no más. Desde este año, Norela ingresó a MiPyme Digital. Se empezó a capacitar y a dejar atrás viejas prácticas para empezar a conocer el mundo de la tecnología. Yo tenía claro que me iban a dar un curso gratis, que para mí ya era mucho, por lo que yo no sabía nada, nada de internet. Pero cuando ya tomando el curso, nos dijeron que nos iban a dar el computador, el año internet gratis, una línea telefónica gratis, la página web, que ya fue demasiado. Y ha sido tal el progreso en sus ventas, gracias al uso de la tecnología que decidió ampliar su taller. A raíz del programa, ya no es un sueño, ya es una realidad que el segundo piso de esta casa va a ser únicamente para el negocio. Ya vamos a estar mucho más cómodos todos. Con sus nuevos conocimientos, Norela tomó la decisión de registrar su empresa en la Cámara de Comercio. Comenzó a registrar las compras de los productos. Sus ventas se incrementaron en un 60% gracias al uso de internet. Ahora cuenta además con su propia página web, en la que exhibe orgullosa sus productos. Pues la página todavía me falta mucho, yo siempre les digo me falta mucho, pero sé que voy a hacer muchas ventas por internet. Quiero ver la página circulando en todos los correos de internet. No sé que cuando busquen ropa infantil aparezca Noresport. Siempre sueño que voy a exportar a otros países. Pronto, pronto sé que voy a hacer y mi primera venta va a ser por internet. Gracias a Mi Pime Digital, Norela ha podido hacer realidad la mayoría de los sueños que se ha fijado en la vida. Muy seguramente este nuevo proyecto hará parte de los logros obtenidos, gracias a su dedicación y a su tesón. Niñas, señoritas, luz, que miren a ver qué les parece a ustedes el último diseño.